Bien, estamos acá en la columna de Boa y como lo habíamos anticipado al principio, ya está con nosotros el vicerector de la Universidad Nacional de Salta, contador público nacional, Nicolás Inamorato. Nicolás, bueno, muchas gracias por estar acá, luego de haber insistido, para que esté acá junto con Daniel, pero Daniel Ollo está con alguna gestión ahí, compromiso, digamos, en la universidad, pero bueno, estás vos que necesitamos que estén los dos, pero bueno, en este caso, Nicolás, para que nos comente de la gestión de esta conducción de la Universidad Nacional de Salta, fundamentalmente en cuanto al mejoramiento, no solo del edilicio, lo que se ve, digamos, sino también en forma interna, a lo que no se ve, ¿no, Nicolás? Buenos días, es un gusto estar con vos, fundamentalmente quiero disculparlo al señor rector de la Universidad Nacional de Salta, el ingeniero Darío Ollo, porque ha tenido una agenda bastante complicada, entonces me ha pedido que te envíe un saludo también a la audiencia, de todas maneras, en algún momento volverá para estar contigo. No hay problema. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes, porque el señor director nos puede mostrar para que el contador Nicolás Inamorato nos pueda ir contando de qué se trata. Yo sé que ustedes han iniciado una serie de mejoras, ahí estamos viendo algunas imágenes. Ah, esos eran nuevos médicos y médicas de Salta, ¿no? Los egresados. Sí, son muchas cosas que han ido sucediendo. La carrera de medicina que era un sueño, ¿no? Hasta hace pocos años. Sin lugar a dudas, creo que nosotros le hemos dado el impulso necesario a la carrera de medicina, y luego de algún tiempo, este año, hemos tenido ya la alegría de poder decirles a la comunidad de Salta que ya tenemos nuevos médicos que han egresado de nuestra carrera y siguen egresando a partir de ahora. Esto va a venir a cubrir una necesidad que tiene la provincia de tratar de incorporar a estos nuevos médicos para cubrir los cargos vacantes que existen. Nicolás, ¿y cuántos egresados hubo de la carrera de medicina? La primera tanda ha sido de 17 egresados y ahora han egresado dos más. De todas maneras, este número va a ir incrementándose año tras año, y ya hemos firmado un convenio con el Ministerio de Salud en el cual nos ha posibilitado, entre otras cosas, el poder utilizar los hospitales de la ciudad de Salta como hospitales de escuela. Esto va a generar realmente una dinámica de capacitación y también vamos a hacer posgrados, estamos trabajando también con el Colegio Médico de Salta en un convenio que nos va a permitir trabajar en conjunto para potenciar lo que es la carrera de medicina en Salta. ¿Cuál es, digamos, por supuesto que es una ventaja, un beneficio para el estudiante que vive acá en Salta y que no puede viajar por razones económicas, estudiar a Tucumán, Córdoba o a Buenos Aires? Esto le da una gran posibilidad al estudiante salteño de poder cursar una carrera como medicina en su propio lugar de residencia. Y sin lugar a dudas, esto también le posibilita que apenas se recibe, no solo las prácticas profesionales las va a hacer en Salta, sino que también va a poder ejercer su profesión casi casi en forma inmediata, incorporándose al cuerpo de médicos de los hospitales de la ciudad de Salta y de todo el interior. ¿Esta noticia cómo fue recibida por tanto por el gobierno provincial como por la misma comunidad, no? Esta noticia realmente, el hecho de que tengamos una carrera de medicina que tenga una preponderancia en la ciudad de Salta, ha hecho que el gobierno de la provincia de Salta nos dé una mano muy grande porque estamos trabajando codo a codo con ellos, como te decía, con el Ministerio de Salud y realmente es un trabajo conjunto que va a dar su fruto en el muy corto plazo. Nicolás, en cuanto a las carreras que se dictan actualmente en la ONSA, ¿cuántas son? En total son 52 carreras de grado, más carreras de posgrado, que hoy están cubriendo la demanda y sí hay una cierta demanda para nuevas carreras, pero dependemos fundamentalmente del presupuesto que la nación nos está dando. De todas maneras, ya estamos haciendo gestiones para poder incorporar nuevas carreras de acuerdo a la demanda de una sociedad que crece y una sociedad que cada vez más se vuelca hacia lo tecnológico, hacia lo digital y eso vamos a hacer en los próximos años. Efectivamente, en cuanto a la relación con la comunidad, bueno, ustedes están trabajando conjuntamente y he visto que están trabajando con la municipalidad en cuanto a la capacitación de los talleres que se realizan en los diferentes barrios de la ciudad. Así es, nosotros allá cuando asumimos, en mayo del 2022, establecimos como un eje de gestión que era muy importante para nosotros volcarnos a la comunidad. La Universidad Nacional de Salta, en sus 50 años de existencia, tuvo una evolución, pero siempre enclaustrada dentro de esa caparazón y nosotros quisimos salir de esa caparazón y volcarnos a la ciudad, volcarnos al interior, ir hacia donde el estudiante reside. Entonces, ¿qué hicimos? A través de nuestros centros de extensión, que ya llevamos 22 centros de extensión inaugurados en toda la provincia de Salta, le acercamos al estudiante la posibilidad de capacitarse con trayectos formativos cortos. Esto nos ha dado a nosotros realmente una gran alegría porque en un año y medio de gestión ya hemos entregado más de 4.000 certificados de capacitación y además, la gran virtud de todo esto es que muchos de ellos ya han accedido a una carrera de grado porque la veían a la universidad como algo imposible de acceder y hoy estamos a la par de ese estudiante en su lugar de residencia. Y esto únicamente, no solamente en Capital, sino en toda la provincia. Estamos en toda la provincia. Últimamente hemos inaugurado, inclusive, un centro de extensión en Iruya para que vos sepas hasta los lugares donde estamos. Entonces, 22 son en total, 5 acá en la ciudad de Salta, trabajando en conjunto con la municipalidad de la ciudad de Salta y también con los municipios del interior. ¿Están trabajando, por supuesto, porque ustedes tienen subsedes acá en la provincia, no es cierto? Nosotros tenemos sedes ya que tienen casi casi la misma antigüedad que la universidad, casi 50 años en Orán, sí, 50 años en Orán, en Tartagal, en la sede sur como Rosario de la Frontera y también en Metán. Estas son, por supuesto, una más en Cafayate como extensión áulica, pero esto hace de que realmente con la tecnología con que cuenta la universidad hoy y con la que cuentan nuestros estudiantes puedan estar recibiendo una capacitación en el lugar donde residen. Por ejemplo, un lugar cerca de Cachi, que se llama Tonco, también tiene un centro de extensión y es un lugar que realmente prácticamente no es fácil de acceder, pero así como ese lugar estamos en todos lados, en Joaquín B. González, estamos en Huachipa, en muchísimos municipios del interior. Y esto tiene que ir creciendo hasta que lleguemos al 2025 a la totalidad de la provincia de Salta. O sea, la idea, el objetivo de ustedes es llegar a todos aquellos lugares donde es imposible llegar, digamos, en forma tradicional. Exactamente. La tecnología nos ha posibilitado de que pudiéramos cubrir todo el territorio de la provincia de Salta. Esto es democratizar a la universidad y federalizarla. Es decir, llegar a cada lugar con la posibilidad de que los estudiantes tengan acceso a la educación superior. Esto está relacionado con lo que vos me decías el otro día, el concepto de la universidad pública, inclusiva y gratuito. Correctísimo. Nosotros también... Complicame eso, por favor, para aquellos, inclusive jóvenes, porque la mayoría son jóvenes, que han apostado a un candidato neoliberal con la idea, o no sé con qué idea, pero se han dejado llevar por este canto de sirena, digo yo, de creer que el mercado lo puede regular. Y no es así. Yo creo que el Estado tiene funciones fundamentales que cumplir. Una de ellas es la educación. Permitir que la educación esté al alcance de los que menos tienen, eso es fundamental. Nosotros el año pasado también, como eje de gestión, habíamos establecido que queríamos llamar a la Asamblea Universitaria, que es el mayor órgano de decisión de la universidad, con el objetivo de cambiar el estatuto y reafirmar que nuestra universidad es una universidad fundamentalmente pública, inclusiva y gratuita. Se reafirmó la gratuidad y nosotros lo hemos visto en cada uno de los barrios, en cada una de las localidades del interior, la necesidad que tienen nuestros estudiantes de que la universidad les brinde una capacitación gratuita porque es dificilísimo que ellos puedan acceder a esto. Evidentemente, ya lo decía el general Manuel Belgrano hace 200 años atrás, la única forma que nuestra sociedad pueda dar un salto de calidad es mediante la capacitación, la educación y la cultura. Y esto evidentemente debe hacerse cargo del Estado. Nicolás, por supuesto que esto se contrasta totalmente con ese discurso neoliberal que propone que ellos proponen la privatización, no solamente de la educación, sino también de la salud pública. Bueno, yo entiendo desde lo personal, Edgar, que evidentemente el Estado debe hacerse cargo de la educación, debe hacerse cargo de la salud pública, porque son bienes fundamentales en los que nuestra comunidad muchas veces se aferra. El hecho de tener que pagar por un servicio realmente complica a una gran parte de nuestra sociedad. Y yo te cuento algo, por lo menos por la visión que he logrado tener en los últimos años, que los grandes países que dominan la estructura educativa en el mundo, están volviendo a ver la educación pública, porque con la estructura de educación privada han dejado un sector muy grande de sus comunidades, de sus sociedades, sin la instrucción necesaria. Y hoy lo están viendo, y están reviendo ese esquema que hoy tienen. Claro, efectivamente. Eso es lo que queríamos hacer, comparar lo que propone este candidato de la privatización de la educación y la salud, con la educación pública, gratuita, como bien dijiste vos. Y hacía un cálculo, por ejemplo, se hacía un cálculo que una familia necesitaba tres millones de pesos para poder mandar a su hijo a la universidad. Hoy en día yo creo que nosotros... No sé si es una estimación justa o no, pero más o menos hablaban de ese monto. Claro, depende la cantidad de integrantes, la carrera, los integrantes de la familia, y evidentemente en qué universidad va, y si es una universidad que está en Salta, o es una universidad que está o en Córdoba, Tucumán, Buenos Aires. Claro, es mucho más. Si tiene que mandar un hijo a Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, es imposible. Yo diría que hoy es imposible, encima con los niveles inflacionarios que tenemos, es imposible. De todas maneras, volviendo a reafirmar el tema de origen, creo que tanto salud como la parte educación debe ser sostenida por el Estado, porque una gran cantidad de personas, ciudadanos argentinos, necesitan realmente esa capacitación gratuita, y es la única forma de que nosotros pudiéramos darle la posibilidad de crecimiento, tanto en lo personal, en lo familiar y en lo social. Nicolás, ¿no te llamó la atención ese fenómeno, esa avalancha de jóvenes entre los 20 y 30 años? Que hayan elegido esta opción liberal, por supuesto, que tiene todo su derecho a elegir, pero tal vez por desinformación, tal vez por que no han leído la plataforma de ese candidato, porque es contradictorio, ¿no? Que un estudiante de la UNSA, supongamos, no sé cuánto, estudiantes de la UNSA, que hayan elegido a esta propuesta, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que la juventud hoy en día tiene una forma de pensar diferente, ve las cosas diferentes, y yo creo que también no hemos llegado a establecer un estudio sociológico de cuáles han sido las transformaciones que nos han llevado a pensar diferente en la juventud. Yo creo que la juventud también está cansada de una cierta forma de gobernar, una cierta forma de mostrar cuáles son los crecimientos y los avances, y cuáles han sido las problemáticas también de los últimos 20 años mínimamente. Yo creo que la juventud hoy tendría que definir cuál es el ideal de país que realmente pretende, y en base a esa definición ideológica del ideal de país, realmente votar. Yo creo en la democracia, creo en los pensamientos diferentes, estamos en los 40 años de democracia ininterrumpida en el país, debemos fomentar el pensamiento diferente, pero también hay que tener muchísimo cuidado con las propuestas que se nos hacen, porque creo que de una forma u otra podemos llegar al país que realmente no queremos. Es decir, lo que no queremos es un salto al vacío. Exactamente, lo que queremos es una transformación gradual, una transformación dentro de las estructuras lógicas, y que realmente nuestros gobernantes les den respuesta a la comunidad, que les den respuesta a nuestra sociedad, y que estos gobernantes realmente logren que no se pierdan los valores fundamentales de la nación. Hoy en día creo que perdemos de vista lo que es el ideal de nación, perdemos de vista el bien público, y perdemos de vista lo que es nuestra comunidad. Yo creo que hay que fomentar eso y generar una conducción en base a estos valores. Nico, con respecto al reconocimiento que ustedes están realizando a los profesionales de la universidad, bueno, el otro día, el miércoles, participé de este acto de la presentación del libro de la doctora Elisabeth Zafar, que es una muestra, ¿no es cierto?, de lo que ustedes están diciendo, de lo que están haciendo en ese aspecto, ¿no? Nosotros establecimos que a partir de determinado momento de nuestra gestión, íbamos a empezar a reconocer la tarea de cada uno de nuestros profesores, y de nuestros profesores destacados, profesores, investigadores, que realmente dedican su vida a que exista un crecimiento, no solo desde el punto de vista de transmisión de conocimientos, sino también de investigación y de volcar al medio toda la estructura de trabajo que tienen. Este es un ejemplo nada más, y a partir de ahora vamos a reconocer a cada profesor, a cada investigador, porque se lo merecen en el trabajo diario. Esa investigación, ese trabajo diario de volcar conocimientos, hace que crezca nuestra comunidad. Como en algún momento comentábamos, nosotros tenemos dentro de la universidad un grupo de investigadores que realmente está trabajando muy fuerte para tratar de establecer PCRs para cada una de las enfermedades que a nosotros realmente nos tocan como región, y esto también se está volcando a otros países. En algún momento vamos a exportar no solo conocimientos, sino también cada una de estas tecnologías. Esa es la idea. Una cosa más, como para reafirmar el perfil de desarrollo que tiene nuestra gestión, nosotros en un año y medio de trabajo ya hemos generado una actualización de nuestros laboratorios con máquinas de primerísima línea, y esta inversión en total desde mayo del año 2022 han sido cercanas a los 2 millones de dólares en equipamiento para que nuestros investigadores puedan trabajar. Es decir, ese reconocimiento se va a hacer no solo en un acto, entregándole una distinción, sino también acompañando a cada uno de nuestros investigadores con la estructura tecnológica de punta que sea necesaria para seguir trabajando hoy y en el futuro cercano. Claro, con respecto a lo que acabas de decir, el miércoles, casualmente, el rector, Daniel Hoyos, comentó que había recibido la visita de unos investigadores del Paraguay que venían interesados en hacer algún convenio con ustedes y que ahí se dan con la noticia que en la UNSA estaban haciendo investigación sobre Chagamasa. Sí, la universidad hace muchísimo tiempo que viene trabajando sobre las enfermedades que son endémicas. Claro, y son tropicales y que realmente, inclusive acá se trabajó también en otro tipo de enfermedades como es la zika, chikungunya, e inclusive se han desarrollado métodos que son los PCR que nosotros hablábamos para la detección temprana de la enfermedad y poder realizar un tratamiento inmediato. Esto normalmente lo hemos tenido como enclaustrados dentro de la universidad y no se volcaba a la comunidad. Hoy lo que tratamos de hacer es volcar ese conocimiento, transferirlo, y no solo en Salta y la región, sino también hablando de una región un poco más amplia. Esto ya lo empezamos a trabajar con Paraguay, se trabajará con todos los países limítrofes. Y lo que planteaba Daniel era el problema que se plantea ahora, cómo exportar esas vacunas, se la puede llamar así, para, en este caso, Paraguay. Sin lugar a dudas, yo creo que siempre tenemos una brecha entre lo que se hace y lo que se puede volcar inmediatamente a la comunidad. Esa brecha normalmente es una brecha formal, que hoy tenemos la tecnología necesaria y tecnología digital como para avanzar en esto y que rápidamente se puedan cubrir todos los trámites que sean necesarios para poder volcar esta tecnología y transferir no solo el conocimiento, sino transferir ese PCR, esa vacuna, en forma directa y exportarla. Eso es un beneficio para el país, para el norte argentino y también para la Universidad Nacional de Salta. Y eso, como vos, como contador, sabes que eso va a generar ingresos en dólares. Me imagino. Sin lugar a dudas, esto va a permitir que sigamos creciendo dentro de la investigación y poder hacer nuevas inversiones que ya no estén supeditadas al presupuesto del Estado Nacional. Claro. Cuando vos hablas de PCR, ¿hablas en general para cualquier tipo de enfermedad tropical? Exactamente. Eso es lo que se está investigando. Un PCR para cada una de las enfermedades tropicales. Eso es lo que está trabajando la UNSA. Nosotros esto lo hemos visto con el COVID en algún momento. Hemos hecho investigaciones y hemos trabajado sobre el tema de COVID también. Esto es muy importante porque a través de un pequeño procedimiento podemos detectar una enfermedad en forma temprana. Y los médicos, por supuesto, producir el tratamiento que sea necesario. Y ahora les viene bien a ustedes, les viene como anillo al dedo, porque con la carrera de medicina, prácticamente como que esto va a complementar el trabajo de la Facultad de Medicina, ¿no? Sin lugar a dudas. Esto también va a generar, no solo la investigación del laboratorio, que eso crezca, sino va a generar a través de la carrera de medicina especialidades para que nuestros médicos estén trabajando puntualmente en Salta, capacitándose y trabajando en Salta. Eso es lo más importante. Va a haber una complementación total. La verdad que hay que felicitarlos a ustedes por esta gestión, por este trabajo que estén realizando, no solamente por la investigación, por el desarrollo de nuevas carreras, sino también el beneficio, este beneficio que se vuelca a la comunidad. Nicolás, también me hablabas de, bueno, obras que están realizando, me refiero a obras de edilicia, de mejora dentro del predio de la universidad. Coméntame algo de eso. Cuando nosotros asumimos en la gestión, como decía hace rato, en mayo del 2022, observamos que la universidad en general tenía poco mantenimiento y algunas áreas que son específicas para uso de nuestros estudiantes estaban muy deterioradas. Una de ellas era el acceso a la universidad. La accesibilidad era muy difícil, inclusive para personas con movilidad reducida o discapacidad era complicado. Entonces, lo que hicimos fue reformar toda la entrada de la universidad, darle la accesibilidad necesaria a nuestros estudiantes, y así también observamos que el comedor estudiantil estaba en una situación realmente muy mala, realmente se reestructuró todo el comedor, se hizo a nuevo todo, y hoy tiene una capacidad para 800 personas que están comiendo todos los días en ese comedor y además le estamos dando una merienda. Otra de las cosas que se hizo fue reestructurar a nuevo el albergue estudiantil, ese albergue que tenemos para los chicos extranjeros que vienen de Europa y de toda América Latina. Está a nuevo y está funcionando de nuevo. Ah, yo te la pregunta, ¿el albergue es para estudiantes extranjeros? Exactamente, es para estudiantes extranjeros, en los que tenemos convenio de corresponsabilidad y coparticipación, en los que nuestros estudiantes van al extranjero y ellos vienen a nuestra universidad. Así también, en este momento, quiero informarles que estamos realizando toda la red de agua nueva de la universidad y que implica una red antiincendios también. Pido disculpas a toda la comunidad universitaria porque hoy la accesibilidad en cuanto al desplazamiento está bastante complicada, pero esto va a mejorar la capacidad de distribución de agua entre todas las unidades académicas y también vamos a tener una nueva red antiincendios. Bueno, y con respecto a las carreras que se dictan a distancia, también había anunciado Daniel que se va a incorporar una carrera dentro del área informática para la carrera de ese sector, de esa rama. En eso estamos trabajando fuertemente, hoy estamos trabajando en forma híbrida, es decir, presencial y a distancia en la mayoría de las carreras y se está estableciendo una carrera que a partir del año que viene va a ser totalmente a distancia. Ya contamos con las aulas híbridas y contamos con toda la tecnología como para poder realizar ese tipo de tareas académicas. Una pregunta obligada, vos como contador público nacional, ¿cómo ves las últimas medidas económicas del gobierno nacional que han significado, según mi punto de vista, un alivio para la población en general? Sin lugar a dudas, yo lo que creo es que las últimas medidas han hecho que la población en general pueda disponer de una estructura diferente financiera. El problema está en que habría que replantear, el candidato que asuma como presidente tiene que replantear toda la estructura económica del país. Tenemos que entrar dentro de una economía de responsabilidad en la que no tengamos déficit fiscal y que realmente se puedan atender todas las necesidades en un esquema de estabilidad económica. No podemos seguir sosteniendo una inflación que supera el 140% anual porque eso también desequilibra los precios y la comunidad se ve afectada. Es decir, hoy estamos en una situación crítica en la que las medidas tomadas realmente pueden ser viables para este momento, pero no tienen un perfil de futuro. Yo lo que creo es que se debe reestructurar todo. ¿Por qué razón? O sea, la pregunta que uno se hace todos los días. ¿Por qué es imposible combatir la inflación? ¿Cómo se combate? Yo creo que... El asilo, un lugar que es sencillo. ¿Por qué razón tenemos tanta inflación? Automáticamente hay como una especie de psicosis en general, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que esto es igual que en una casa, para que se entienda. Si yo tengo, por decir, 100 mil pesos de ingreso, no puedo gastar 200 mil. A eso se refiere lo que es el déficit fiscal. ¿Qué quiere decir? Que el Estado gasta más de lo que ingresa. Entonces, en este esquema es imposible mantener un equilibrio en cuanto a la inflación y un equilibrio financiero. Entonces, necesariamente el Estado se endeuda para gastar más, por un lado, y por el otro lado también hace uso de la maquinita. Hay una emisión para poder gastar dinero, para poder hacer frente a este gasto de dinero operativo y que realmente no correspondería bajo ningún punto de vista. O sea, yo creo que el inicio de todo es eso. Un poco para que el público en general lo entienda, no puedo tener más gastos que los ingresos. Claro. Eso es lo que produce inflación. Sin lugar a dudas. Ajá. Y esto es un déficit que nosotros venimos viendo, por lo menos, en los últimos 50 años. Exactamente. Bueno, el próximo gobierno ya tendrá que estudiar y lanzar un paquete de medidas porque ninguna medida es aislada, ¿no? Ninguna medida puede ser aislada. No, sin lugar a dudas. Yo creo que hay que hacer una reestructuración global del manejo financiero, administrativo y de gastos del Estado. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Estamos conversando con Nicolás Ina Morato, vicerector de la Universidad Nacional de Salta, contador público nacional, Estado civil casado, hijos. Tres. Tres hijos. ¿Alguno estudia ciencia económica? Sí, yo tengo... Mi hijo mayor ya es contador público. Y mis hijas que le siguen, una es abogada y una se está recibiendo de licenciatura en administrativo. Perdón, licenciatura en este... Se me escapó. Mediamente. No, no, no. Está en el área de salud. Ah, de salud. Sí, sí, sí. Así es. En nutrición. Licenciatura en nutrición. Es la más chica, por eso no me acuerdo. Bueno, Nicolás, muchas gracias por compartir este momento. A vos, a vos. Y, por supuesto, por último, tenés la cámara a tres, ¿no es cierto? Para que dirija un mensaje a la comunidad universitaria, a los profesores, a los alumnos, y a la comunidad, por supuesto. Ahí tenés la cámara. Bueno, va a ser un gusto realmente dirigir un mensaje a la comunidad universitaria, diciéndoles de que agradezco infinitamente el trabajo que hacen en el día a día los profesores, los realmente los no docentes, que son nuestros administrativos, que gracias a ellos la Universidad Nacional de Salta está creciendo y tiene un desarrollo institucional volcado a nuestra comunidad en un reconocimiento diario de cada ciudadano. Desde ya, mil gracias, y vamos a seguir trabajando codo a codo para que la Universidad Nacional de Salta sea la institución que más se destaque en nuestra comunidad, por lo que volcamos académicamente y por lo que realmente hacemos por nuestra comunidad. Un millón de gracias. Bien, le vamos a pedir acá al contador Nicolás Innovato que nos acompañe un ratito y que se quede un ratito acá.